Este es el río que sale de las grutas de Tolantongo y justo va a donde te centras y llegarías por las grutas de Tolantongo, pero esto es del lado de la gloria, el agua es completamente turquesa, está muy bonito, está bien chido, está muy chido cuando no hay mucha gente porque hace rato que llegué todo se estaba lleno así como Tepetongo, bueno no pero... Listo, pues después de un poquito más de tres horas de camino llegamos a la gloria de Tolantongo. Drove into the desert to look at the stars, wonder where we're going and where we are, tell me why a flower will you break my heart? Drove into the desert to go and where we are, tell me why you have the heart because it's good for you, are we ignoring the truth? you like to pull me apart, forget me, forget me not, either way you have you from the start, baby the rain will pass soon, and leave us with us... amigos pues llegamos a la gloria, vean qué cosa más bonita a este lugar le llaman el corazón de la gloria, es una pocita de agua más o menos caliente, pueden venir aquí a la gloria de Toratungo, rentan cabañitas, también se cae mucha gente a acampar, por eso también el lugar está un poquito de sucio de cierta manera, traigan pues si quieren sus carnes, su asador, sus chelas, es posible traigan agua, traigan comida, pero pues ya saben no no dejen nada de basura porque pues no está chido que tú eres súper bien ooooh 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 ooooh